La Escuela Primaria Coco Peredo del municipio de Bayamo es centro multiplicador del proyecto comunitario Conociendo a Martí. Estudiar a Martí siempre lo hemos considerado muy necesario. Y un referente teórico porque es que Martí nos da las pautas de cómo conducirnos en la vida. Nos da consejos útiles, consejos sanos, consejos sabios. Nos dice por dónde trazar el camino y hacia dónde dirigirnos. Y en los momentos actuales que estamos viviendo se impone más que nunca estudiar a Martí. Y hemos decidido a partir de hoy declarar a la Escuela Coco Peredo como escuela multiplicadora de las experiencias martianas del trabajo integral. Son los maestros de este centro docente de la educación primaria, continuadores de la aplicación de un proyecto que irradia y multiplica en los escolares las diferentes aristas de la obra del apóstol. Desde la base martiana, desde la obra martiana, estamos fomentando en los niños ese hábito martiano, esa educación. Estamos fomentando en los niños esa cultura que creó Martí para que en un futuro estos niños que vienen creciendo desde ahora, para que en un futuro estos niños sean esos futuros maestros, esos futuros revolucionarios que la revolución necesita tanto hoy. Los escolares muestran la utilidad de la virtud como lo enseña la obra del maestro. Martí escribió el libro La Edad de Oro para los niños de América. Virtió de negro el luto por la patria encadenada y gracias a eso Cuba es un país que no lleva luto. A mí como un pionero me gusta estudiar la obra de Martí porque luchó por la patria. A poco menos de una década de la aplicación de este proyecto martiano, los resultados son visibles en los modos de actuación de los pioneros, los docentes y la comunidad. El mismo involucra la trilogía Escuela-Familia-Comunidad como lo soñó el apóstol. Elena Lienz en directo.